Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Monterrey vencerá a Toluca ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Monterrey y Toluca se enfrentan este martes 28 de julio en partido correspondiente a la jornada número 1 de la Liga MX Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo pero antes, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like Así es amigos, estos dos equipos son los encargados de cerrar la jornada 1 con este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Monterrey equipo que todavía sigue siendo el campeón vigente de la Liga MX debido a que como todas sabemos, el torneo pasado se canceló y es por ello que aún siguen siendo los monarcas de este torneo y aunque no la pasó nada bien el torneo pasado, debido a que se confiaron y es por ello que quedaron en la posición número 18 de la tabla general buscarán ahora ante el Toluca sacar sus primeros 3 puntos y demostrar por qué fueron campeones en diciembre pasado Por su parte el equipo de Toluca por su parte el equipo de Toluca tiene una deuda pendiente con su afición ya que en los últimos torneos no le ha pasado nada bien no ha sido protagonista y no ha entrado a liguillas y para colmo acaban de vender a su figura Leo Fernández al equipo de Tigres pero incorporaron a Saldívar, el exportero del Pumas, a su arco y tratarán ante el Monterrey sacar sus 3 primeros puntos Y bueno amigos, el partido entre Toluca y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Rags, hemos llegado al final de este video si te ha gustado o si te ha servido no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video